Hay otro tipo de motores, si hay motores neumáticos, por ejemplo, han escuchado quizás un motor neumático, pero ¿qué le da el aire a un motor neumático? Le da un compresor, ¿no es cierto? ¿Y qué le da la presión al compresor? Un motor eléctrico, o sea, si usted sigue la línea, va a llegar siempre a un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importantísimo tener claro este concepto, ¿no? Dentro de la industria, es lo que más usted va a encontrar en la industria. Entonces, esto ya lo conversé, ¿sí? Aquí ya tiene que estar un poco la chispa de ustedes, ¿no? Si viene un equipo, una máquina, usted está trabajando, digamos, en Interagua, y se vamos a traer una nueva máquina para hacer la purificación del agua. Ah, listo, ¿dónde la va a traer? La vamos a traer en Estados Unidos. ¿Qué es lo más probable que vengan los motores? ¿Norma? Norma NEMA, porque la norma NEMA, si usted ve, se utiliza mucho en Canadá, México, y en Estados Unidos. Ahora, aquí en Ecuador, para hacer un poco más concreto el ejemplo, quienes dominan el tema petrolero siempre han sido transnacionales americanas, ¿no es cierto? Siempre. Por ahí se quiere hacer algo con las empresas chinas, pero en realidad no ha cojado. Lo que está más firme, y siempre ha estado firme aquí en nuestro medio, son empresas americanas. Entonces, cuando ustedes, si es que tienen la oportunidad de visitar una perfinería, o una empresa de estas americanas, lo que vamos a encontrar son equipos NEMA. Y digo equipo porque no solamente aplica motores, aplica a contactores, a breakers, aplica a todos los equipos eléctricos que hay.